Portaña todas, Portaña. Un, dos, tres, y... Representamos la política de izquierda Nos comportamos como niños No sé por qué Si pan y pese Dios multiplicó solito Nosotros multiplicamos los partiditos Ya hay más de cien Por nuestra culpa cuando lleguen elecciones La ultraderecha llegará a los sillones Te tocará mamar, mamar, mamar Ay, qué pecha de mamá, 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 te va a dar La izquierda es como una piña Que unirá siempre, casi siempre A veces, casi nunca, nunca estará Murmula que yo tengo ego Yo, 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 que va Agrupémonos todos en la tira para allá Porque la guanta se va a cruzar A nivel internacional Este está en Puerto de la ESO Solo quieren pelearse Este está sentado y es travieso Están nuestras luchas de clase Critican nuestro infantilismo Y rajan de mí por los pocos A todos los que nos critican Caca, culo y pipi A ti, a ti, a ti, a ti, a ti Los trapos sucios y a lavar Los trapos sucios y a lavar En casita, la dama, en Twitter, Facebook, e Instagram Veo, veo, que ves Una cosita Y qué cosita es Empieza Hola ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Autocrítica No, 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 eso no, 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 eso no Es, no La libertad se la ha cargado la ley mordaza La ley mordaza yo la voy a derogar La ley mordaza atenta contra tus derechos Y es por eso que la vamos a quitar Cómo me crece la nariz Cómo me crece la nariz Un día llegarán Y nos mandarán callar Y sus odios extremos Tendremos que aguantar Y nosotros discutiendo por pamplina nada más Y tú en la misma selva Muy pronto te verás Con el espinosa y el ortega espín La macarena loda y el abascal así Y cuando el castigo hubiese que ha cumplido José Manuel Soto Te cantará al oído Un mundo ideal No hay nada mejor que la familia unida Con un consenso y sin discrepar En una dirección Un pintor caminar Sin bronca hay mucho menos que insultar Sin bronca hay mucho menos que insultar Sin bronca hay mucho menos que insultar Con un mundo ideal ¡Gracias! ¡Gracias!